Esto es un mesgras Bueno, acá estamos Con la Ahí voy No Con la Seat Vario SD Estábamos Sacando el alternado Porque no cargaba La batería Y bueno Esperá que paro el video Bueno, acá seguimos Cambiando la rueda La trasera ya la cambiamos ¿Esta de quién es? Está de José López, mi primo Ahí está Le damos vuelta en el banquito chiquito Y vamos a verle ¿Apretá? Ahí está Ahí estamos Y vamos a verle Cambiarle La delantera La delantera Y la botella La botella del barral Para empezar a hacer la reforma de Frenadisco Frenadisco delantero Uy, estaba haciendo por qué lado Vos viste como están los rayos de esa moto Con razón no lo has podido usar Está más cortado Está más cortado que Que la leche del chino Pobre moto, boludo Mirá Pingui Pingui La traje desde ahí Del patio hasta acá Para ver cómo se movió la moto No sé, creo que alguno más también Pingui 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 Esa era la razón por la cual quedó tirada Así que Ya tenemos la trasera Ahora cuando ponemos la delantera Sí, fue recién Queda más lindo Cristian ¿Cuánto? Cristian Arce Con la motomel Con la motomel Se fue andando Fue contento Escuché al rayo Un cascabelito Así que se fue contento Sí Con su moto andando Sin un ruido Bueno, ahora estamos con esta Y vos con el Con la Seat Vario Vario SDI 1.9 1.9 10 a 2 De Fran Es Fran El hijo del plomero Que me tiene que venir a mirar esto Eso Plomero Dale Hay que ponerte la pila acá Porque queremos acomodar el taller Este Bueno, me voy a seguir acá Seguí, seguí ahí Que yo sigo acá Como tenemos acá Que volvíamos de vuelta Hay que sacar El alternador Para sacar el alternador Hay que sacar Este Que es Yo robé todo ¿Vos estás robando herramientas De las que yo estoy usando Arriba de esa moto? La 17 Querías vos, ¿no? Claro La 13 La 10 Fíjate si no hay otra En el tablero Las que yo uso Me las dejás a mí Porque las estoy usando Pero vos estabas metacharlo Recién ahí Yo vine a la buraca Esta la tenía yo No, esa estaba puesta En el tablero Bueno, no me robé La herramienta que yo uso Agarrá otra Que allá hay en el tablero Dale Sigamos Esta es la Es la bomba del COSA, ¿no? De la dirección hidráulica No la robaste Sí No la usé la 14 Bueno Bomba de dirección hidráulica Sí La bomba de dirección hidráulica Tenemos que desconectarla, ¿no? Hay que desconectarla Con la llave 22 El raccord El raccord El raccord Una llave Después sacar La manguera del Y este posiblemente haya que sacarlo Del termostato Ese del termostato Por ahí hay que sacarlo Adentro está ya con una llave Salem Sí, y no hexágono tiene por fuera también Así que con un tubito se puede sacar Por dentro es Salem Por fuera es hexágono Ah, no sé Sí, después lo veremos O sea que hay que sacar Esto, esto La correa El tensor Porque debajo del tensor De la polibera Hay tornillos Para sacar el alternador Después hay que desconectar Esta ficha Sí Previo a esto Sacar la batería Desconectarla Che, escuchame Los bornes flojos Los vamos a tener que acomodar Porque Falso contacto No En la batería Así que Te lo vamos a acomodar Fran Y bueno Después sacar los cables Que es este Y otro más que hay allá abajo Como en todos los alternadores Posiblemente son dos cables Nada más Y listo Sí, bueno Ver si sale Porque va a haber que traerlo para acá Y ver de buscarle Por acá Un huequito Sí Si no es que se va a medio auto Buscarle más o menos la vuelta Porque este ¿De qué es? De la caliafa? No Esto debe ser del aire acondicionado Ah, aire acondicionado eso Sí Sí ¿Qué es esto? Puede ser aire acondicionado Por ser aluminio Claro Y para mí es aire acondicionado Así que la Son todos con la llave 13 Porque el compresor de aire Está allá abajo Todos los tornillos que tienen Son llave 13 Hasta ahora Y bueno Unas Allen Que están en la No es fácil No, no es fácil Es medio Pero son accesibles Sí Dentro de todo La polea esa tiene Bueno La polea esta tiene Allen Y este es el tensor Que también tiene Con la llave 13 sale Para sacar La polea De acá Porque hay que sacar Estos tres tornillos Hay que sacar primero La polea Y una vez que sale La polea Salen los Tres tornillitos Porque si no te golpean Contra la polea No salen Que van agarrados Acá Ahí, ahí Y acá Para sacar la polea Y sacar el tornillito Y sale Está agarrado acá también Así que también hay que sacarlo Cuatro tornillos Y sale la bomba Después De allá Tenemos tres tornillitos Más Ahí Esos tres que están Ahí Salen para sacar El tensor Que son estos tres Y después de eso Vas a sacar Bueno Saqué uno ya De allá atrás Del alternador Está allá abajo Y me falta Ver Dónde está el otro Que allá abajo Veo uno Allá abajo hay uno Y después tengo que ver Si tiene alguno más Y sale El alternador Y después vamos a probarlo A ver qué pasa Y después Bueno Hacer lugar acá Para que salga Que está complicado Voy a ver Que está haciendo El doctor ¿Qué tiene en la mano? Largo Un poquito más largo Parece Sí Pero no importa De última Si Un poquito más largo La pierna Esta Este Está reventado Retén Bueno Mira cómo va Sí Este no Hay que conseguir El otro Barral De ese Para ponerlo Igual Sí Bueno Ahora vamos a ver Este Vamos a sacar Vamos a tomar La media Y si no conseguimos El otro De ese Así es Vamos a ver Vamos a bajar Este Bueno Le hago una pausa Y cuando saque El alternador Sigo Sí ¿Esto qué es? Primero es crash Está medio flaco Ese Sí Estoy medio Calabón Tomada Tomada Ahora seguimos Bueno Acá seguimos Hay que sacar La fichita Para sacar Ese sería El regulador De voltaje El cable Claro La placa No 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 Lo vamos a sacar El regulador de voltaje Acá No Estamos conectando Los cables Pero los cables Este es el positivo Grande El positivo Va Que va A la batería Y este es el de referencia Que excita Desde el contacto A ver Mostrame Donde va Acá En teoría Acá Por lo general Traen Del contacto Tiene dos fichas Este Uno puede ser Contacto Y el otro No sé ¿Qué será? ¿Masa? Habría que medirlo No me acuerdo Cómo funcionaba este Algunos solamente Llevan un cablecito Claro Pero todo depende De cómo trabaje El regulador de voltaje De esto Y este es el que lleva La carga a la batería El grueso Claro Y ese está Tapado por un tapón De boca Claro No, de plástico Tiene un tapóncito Que va a la A la tuerca Y esto debería Si todo va bien Debería mover ya Sí, mueve Vamos a ver Vamos a ver Con el que anda Un poquito Sale Ahí está Sin clavarle Al Al bobinado No, claro Porque Entra justo Esto No lleva Regule Nada Va Más bien Fijo Son dos tornillos Nomás Entonces Sí Largo Como piropo Tardamudo Sí, bueno Ahí quedó Trabado Bueno Seguimos Vemos Como sale Y decimos Sí, pará Cortá Que ahora lo voy a agarrar Con el power Claro Y le voy a A ver Lo mismo acá abajo Porque por ahí está Bueno, vamos a ver Si podemos sacar El tensor Que está ahí abajo Porque Este Porque no No hay lugar Para poder sacar El alternador Así que Segundo video Esto es un veros garage